Bueno, buenas noches. Bueno, primero de todo decir el orgullo que siento de entrenar a Luka Murcia. Creo que hoy ha sido un partido para estar orgulloso de muchos jugadores. Sobre todo porque ha habido momentos difíciles en donde podríamos haber caído en la rendición y ha sido todo lo contrario. Creo que hemos demostrado que en muchos momentos el equipo es muy compacto y sobre todo en momentos difíciles del partido. También creo que hemos recuperado dos jugadores. Ha jugado muy bien Manum. Yo creo que está adaptándose muy bien el equipo ya y creo que Kyle ha hecho cosas importantes que nos pueden ayudar. Creo que también todos los exteriores en su momento determinado han hecho buen trabajo, no solo ofensivo sino defensivo. Y creo que el equipo lo que tiene que hacer ahora es aprovechar este impulso que ha cogido con este partido, aunque haya acabado en derrota, para tener una mayor, si cabe, actividad, intensidad, deseo, ambición para el partido que jugamos el domingo en nuestra casa. Que obviamente no era el más importante esta semana porque primero era este que queríamos ganarlo y una vez que no lo hemos conseguido. Pero repito, estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho durante muchos minutos todos los jugadores en algún momento determinado. Y sobre todo el equipo. Y entonces el domingo tenemos que dar un vaso todavía más adelante para mostrar esta ambición, esta manera de jugar que tenemos a veces. Antón Rival, que en este momento, en los últimos siete partidos, pues casi encabeza la clasificación. Es el tercero o cuarto de las últimas siete jornadas. Un rival que está, digamos, jugando a un nivel increíble. Increíble que está luchando por un objetivo que también queremos conseguir nosotros. No, habíamos dado un triple. Lo que pasa es que yo creo que la posición defensiva que tenía Tabárez en la defensa uno contra uno, creo que le ha propiciado a Obi el acercarse a Canasta y yo creo que con todavía nueve segundos, aunque da muchísimo tiempo. Es cierto que si él hubiera conseguido falta de Canasta o falta, pues hubiéramos tenido muchísimas opciones de estar en partido. Lo que pasa es que la situación que venía luego al triple, con un bloqueo de rojas a Buker, era un poquito más tarde. Y él ha decidido lanzarse, me parece una decisión buena y valiente con el tiempo que quedaba todavía. Muchas veces los partidos de esta característica, cuando vas tres arriba, el tiro de dos no se tapa en absoluto. Y si consigues uno de una manera inmediata, en un segundo y medio, pues tienes la opción. Yo viéndolo en el partido, a mí no me han parecido pasos. Me ha parecido que ha pivotado bien, ha hecho izquierda a derecha y luego el izquierdo no se ha movido. Eso es lo que me ha parecido. Es más, yo tenía la sensación de que iban a pitar falta a Tabárez porque se ha apoyado en el cuerpo de Obi. Lo que no sé es si ha hecho pasos que no los he visto todavía, si han sido antes o después. Pero si los árbitros lo han señalado así es porque lo habrán visto, claro, porque estamos hablando de una jugada decisiva de partido. No sé qué árbitro lo ha pitado exactamente ahora, porque no he visto todavía el vídeo, pero me imagino que habrá sido Dani y el resuelo, el principal. 9 puntos, 8 rebotes. El segundo partido que he jugado contra nosotros, contra el Real Madrid. Un jugador que no ha jugado, no, no, no. Excelente, Kyle Heim. Es que a mí, claro, si mete todas ya, ya no hubiéramos perdido. Y estuvieramos hablando de un jugador, pues que seguramente, si metes todas contra Tabárez debajo del aro, pues que hubieras jugado Euroliga. O es que Kyle no ha jugado nunca en ninguna liga importante. Por eso digo que hay que ver muchas veces la realidad de las situaciones, ¿no? Si viene, pues no te sabría decir un jugador de nivel Euroliga, que está llamado a ser determinante, pero Kyle tiene un papel defensivo de jugar por encima del aro, de coger los rebotes. Entonces, 8 rebotes, 9 puntos, 9 puntos incluso me parecen excesivos para él. No me hace falta que meta tanto. Quiero que esté sólido en defensa, sólido en rebote y que nos ayude sobre todo a jugar por encima del aro para cambiar las ayudas. Para mí ha jugado un partido excelente para ser su segundo día ante un rival como el Real Madrid y ante un ambiente como este y con todo lo que nos estamos jugando. Es más, creo que ha sido uno de los más destacados. Fíjate si... Igual soy raro yo, ¿eh? ¿Tú has jugado a baloncesto? No, no. No lo tengo a baloncesto. La misma que nada, pero Tabárez sí. Tabárez sí. Entonces, tú cuando estás al lado de Tabárez, cuidado, ¿eh? Cuidado que se te hace de noche, ¿eh? Era sobre todo la apreciación que algunos... No, pero de verdad, que los he visto también, pero es que a veces la ansiedad... Quizás si se hubiera dado la vuelta, estábamos mucha gente sola afuera, porque ellos colapsan mucho, ¿no? Pero yo creo que él ha... Bueno, él ha hecho un partido, de verdad, ¿eh? Y tiros libres. La T3 de 4 también. Yo creo que ha hecho, de verdad, ¿eh? Un buen partido. Si tuviera razón te lo haría, de verdad, ¿eh? Pero que creo que es muy difícil jugar contra gente tan grande. Tabárez es un espectáculo verlo jugar, la verdad. Bueno, ha estado descansando porque Manu le compra esa mente. Ha jugado a un muy buen nivel. Sobre todo, son dos bases diferentes, ¿no? Manu tiene una capacidad de dirección y de anotación. Y Aski hace un peligro constante en el ataque, ¿no? Entonces, contra un equipo como el Real Madrid, cuando íbamos en una situación más abajo en el marcador, cinco o seis puntos abajo, necesitábamos generar a través de otros jugadores. Y una vez que generáramos a través de ellos, intentar atacar uno contra uno también con Manu, ¿no? Yo creo que lo ha hecho muy bien. Aski ha tenido momentos de aguantarnos en el partido. Y estando fresco, podía haber sido decisivo al final del partido, ¿no? La verdad es que era la intención que teníamos, igual que Obi, que ha estado mucho tiempo en el banquillo, porque Mietrovic ha hecho un buen trabajo al cuatro también. Yo creo que eso es la... por lo que estoy contento yo hoy, ¿no? Porque tenemos un equipo. Tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas. Ya descansa Rudez, hoy que Rudez puede jugar. Lo que pasa es que no es fácil tampoco, ¿no? Contra un rival tan físico como el Real Madrid, ¿no? Yo creo que, obviamente, tienes que estar dolido por perder, porque nosotros no queríamos perder este partido. Porque, vamos, ni lo pensábamos perderlo. Queríamos ganarlo a toda costa. Pero ahora tenemos que concentrarnos en mirar las cosas que han ido bien, decir a los jugadores las cosas que han hecho bien y prepararnos para un partido muy importante en el que jugamos en nuestra casa y en que nuestra afición tiene que apoyarnos al 100%. Porque es un partido decisivo para ellos, para los jugadores, para el club y para nosotros y para los aficionados también. 21 años, cero experiencia CB. Estaba jugando a un muy buen nivel. Estoy muy contento con él, pero sobre todo por una cosa que hay que entender. Está claro que lo más fácil para los aficionados, para todos en general, es ser resultadista. En cuanto a las cosas que hace un jugador metiendo o fallando, yo creo que Cate, él tiene un deseo de hacer las cosas, tiene una ambición por hacer todo bien, tiene una ambición por trabajar y mejorar cada día a su edad, que creo que le hace merecedor de los minutos que está teniendo. Es que no sé si se comenta, porque tampoco me lo miro ni me importa mucho, pero es un jugador que Manresa jugó casi 30 minutos y que hoy ha sido decisivo también. Por eso me alegro de que esté Kyle a su lado, porque Kyle está copiando lo mejor que tiene. Kyle ha jugado muy motivado también hoy y yo creo que sabe. Y por eso digo que es difícil. Cuando vienes de una liga totalmente diferente y te empapas tanto de lo que está pasando en el equipo ahora, creo que tienes muchas más cosas buenas que malas. Y por eso estoy contento con los dos. Son un grupo de jugadores con mucho deseo. Y eso es lo que yo creo que necesitamos en este momento, en estos últimos cinco partidos se nos quedan. Vicente. Ay, perdona. Y sí que es verdad que puede ser muy importante, pero cuidado, que quedan cuatro luego más. O sea, es una final el domingo, una final, como quieras llamarlo, importantísimo. Que quedan cuatro luego, cuatro partidos, que nuestra ambición tendría que ser ganar los cinco ahora. Ganar los cinco partidos sería el objetivo ahora importante. Sí, 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 está claro que la gente es fundamental, ¿no? Me ha parecido que nos parábamos un poco cuando íbamos seis abajo. ¿Sabes? Me ha parecido a mí. Pero yo no soy, ¿sabes? No tengo a veces la sensación. No sé qué te ha parecido a ti. No, no, es que yo no lo sé. Yo no lo sé. Cuando vamos seis abajo, en este momento no podemos parar. Ni los jugadores, ni el entrenador, ni nadie. En este momento, pero ya lo dije una vez, ¿no? Es por todos nosotros, ¿eh? Si queremos tener a nuestro equipo donde queremos tenerlo todos, que es en la Liga Andesa, no hay parón ahora. No hay parón. Da igual que vayamos 25 arriba, 25 abajo, 6 abajo, no hay parón. No podemos pararnos ahora. Es el momento clave. Ahora, entonces, yo no tengo nada... Obviamente, además he oído una vez lo de Pablo Pitatú o Lasso Pitatú, que es lo que me decían a mí, o sea, que encantado. Pero quiero decir que en este momento tenemos que estar súper, súper, súper ambiciosos todos. No podemos estar abajo ni un momento. Ni hoy, ni mañana, ni ningún día. En este último mes que queda. Me tranquiliza como entrenan, como entrenan y el carácter que están teniendo y la mirada que tienen cada uno de ellos ahora. Es verdad que yo siempre he dicho que, excepto el partido de Vascoña, que a mí me pareció que no quisimos competir a nuestro nivel. No sé por qué todavía. Y seguramente tengamos que analizarlo todos, el primero yo. En los demás partidos el equipo ha tenido un nivel competitivo muy alto. Pero ahora ya no es suficiente. Hay que tenerlo, pero hay que ganar. Hay que ganar, ¿no? Y hoy hemos estado muy cerca y tenemos que recuperarnos. Ya les he dicho, hay que ser inteligentes. Podéis estar frustrados si queréis, pero estáis perdiendo el tiempo ahora. Ahora no hay tiempo ya. No os frustréis. Ahora recuperaros bien, descansar bien. Mañana rehabilitación, buen entreno. Con el preparador físico, con los fisios. Tenemos buen vídeo y el sábado buen entreno. Y el domingo otra vez a la guerra, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que plantearnos ahora, ¿no? No mirad ni lo del pasado ni lo que queda. Simplemente focalizarnos en el domingo ahora.